Coja usted la esponja, échele el gel y métaselo en la boquita. Y entonces, bueno, tú cuéntale lo que sientes. ¿Aquí es donde haces el queso? Sí, exactamente, aquí. Fíjate tú, fíjate tú, con temperatura, con termómetros. Mira, 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 qué bueno. ¡Oh, qué bueno! Una estrella es una buena cocina en su categoría. Dos estrellas es que es una cocina excepcional, que merece la pena desviarse. Y tres estrellas es la mejor propuesta a nivel gastronómico. Vamos a hacer creatividad. Cuando vamos a hacer creatividad, vale todo. Hasta la idea más absurda, quiero que me la apuntéis. ¿No tienes un cuchillo? ¿No tienes un cuchillo? Yo, como superviso... Con esto, ¿cómo no vamos a cocinar bien? La estrella es la mejor propuesta a nivel gastronómico. Hoy les invitamos a que conozcan cuáles son los criterios que se valoran a la hora de catapultar a un restaurante al Olimpo de las Estrellas. Haremos un recorrido por algunos de los mejores restaurantes que la prestigiosa guía Michelin recomienda en Euskadi. Hemos un recorrido por aquí. ¡T liberals! ¡Qué bonol! Soriona, ¿qué? Enhorabuena. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Estás disfrutando esta estrella? Pues lo estamos pasando genial, ¿no? Estamos disfrutando de maravilla, además. La gente viene, prueba nuestra cocina, muy bien, muy bien. Pues ahora, mira, nos disponíamos a ir a unos viveros, que vamos a hacer un plato nuevo, vamos a hacer un plato de ostra y le vamos a dar un toque un poco vasco, ¿no? Vamos a utilizar nabos, vamos a utilizar unas mantequillas, una cosa tradicional, pero un poco más actualizada. Pues os acompañamos y nos lo cuentas, ¿vale? Eso es, si nos acompañáis. Ahí va. Esto es lo que pasa por estar en el monte, que se te meten los perros debajo. Míralo, míralo. ¡Ada mí cómo está! Bueno, pues ya estábamos aquí. Hola, hola. Puerta abierta, por favor. ¿Unas? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues aquí, a ver, a ver qué, a ver esas cosas que me traes de Madagascar son, ¿no? La rumenía. La rumenía. Hola, ¿qué tal? La almeja que me sueles traer, esta, la... Esta marinera que me traes para hacer el arroz, se hace un poco más grande igual, ¿no? No, no, por tamaño no es. Esta no es la que llevas tú. Esta clase un poco más pequeña. Un poquito más pequeña. Sí, esta es gallega. Me llevo cuatro kilos de eso. Bueno, y ahora las ostras, esas ostras, esas ostras, ¿de dónde están las ostras? La hierra. La hierra. ¿No tienes un cuchillo? ¿No tienes un cuchillo? No. Como te cortes no quiero saber nada, ¿eh? Por eso he traído. ¡Fua! ¡Qué mala pinta tiene eso! Yo, como soperviso, ¿eh? Es que con esto, ¿cómo no vamos a cocinar bien? Pues me vas a poner unas 30 de esas, ¿vale? Es que lo de los bogavantes que vamos a ver ahora es increíble. Y es que encima, es que, mira. Es que... ¡Oh, oh, oh! Esta es una hembra. Mira, tío, todas las huevas aquí. Ya no me lo como, ya. ¿Eh? Oye, que no tiene la pinta. No tiene gomas ahí, ¿eh? Me cago en sol. A ver si me van a agarrar aquí. Vamos a montar un cristo. Pues nada. Muy bien, muy bien. ¿Equipeta de apuración importante? Esto es lo más importante. Zona de captura. El proveedor que somos nosotros. Viveros y raeta. Nuestro registro sanitario. El lote. La fecha. Las almejitas igual, con su etiqueta adentro. Mira, ahora, cuando la gente, pues los chavales comían, todos solían comer bocadillo de nocilla. Yo solía pedir, ahí está, bocadillo de merusa. Merusa rebozada. Que es que solía haber, como solíamos antes estar en muchos grupos, en muchas bodas, pues antes era muy tradicional en las bodas, las meruzas rebozadas, ¿no? Y siempre que quedaban meruzas rebozadas, pues bueno, que no se habían vendido. Y a mí me ponían bocadillo entre paripas de merusa. Bueno, pues ya estamos en el mirador. Venir cada día a trabajar y ver esto, ¿eh? Sí. Y lo complicado que ha sido poner a la cocina a la altura de las vistas. No sé si estaremos, ¿eh? Pero por lo menos lo vamos intentando. Esto que veis aquí, esto es bambú. Pero esto, por mayo o así, suele sacar unos brotes de la tierra, que son así pequeñitos, una cosa así, que son súper tiernos, que los arrancas en la tierra y se comen así, para guisar y así, son súper buenos. Y luego dicen también que, bueno, marinados, también son muy ricos. Y luego tiene otras características, que dice que nos hacen perder grasa. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, hola, quísos. Hola, buenas tardes. Vale, ya la tenemos abierta. Esto es una gelatina a base de mantequilla y agua, emulsionada. Hemos utilizado como gelán. Aquí tenemos los mini rebanitos de arrótides, las ostras, salicornia, un poco de verde, clorofila, que no es más que espinacas, perejil o lo que quieras licuado. Unas miguitas de pan con un poco de salicornia y cebollino. Y una mantequilla de cebollino con un poco de limón, emulsionada en la pacoller. ¿Vale? Estos son los famosos nabos que hemos comentado antes, que es lo más gracioso. Los cortamos muy finitos, muy finitos, que nos va a aportar un poco de crujiente. Bueno, ahora lo que hemos hecho ha sido envolver la ostra, simplemente la ostra en el nabo. Voy a coger igual un poquito aquí, una aquí. Y otra aquí. Eso es. Solo falta que lo probéis. Aquí vemos a Michael, que nos está preparando el huevo dorado. Es un huevo que hacemos a baja temperatura. Ahora está utilizando una gelatina, una gelatina que está hecha con un caldo de cocido, que hacemos con unos garbanzos y tal. Le añadimos simplemente oro. Ahora, por ejemplo, Michael lo que está preparando es el polvorón que va a ir de base del huevo. Es súper delicado. Lo importante del polvorón este es que tiene que ser crujiente. Vale, entonces ahora vamos a subir arriba. Bueno, ya subimos arriba y ya vemos los platos como suelen quedar un poco emplatados en una mesa, si os parece. Esto es lo mejor de ser cocinero. ¡Ja, ja, ja! ¡Opa ahí! ¡Salud! ¡Apagad, chef! Echamos ahora un poquito de caldito ibérico. Gracias. Reñamos un poquito de trufa arriba. Es que es que yo no me... Así, sí, dale un poquito más, por favor, que es que... Es que es para oler un poquito más. Vale, eso. Bueno, pues que aprovechen. Pues en España somos un equipo de 12 inspectores. Y son 12 inspectores que además se apoya con equipos que vienen de otros países, de la misma manera que nosotros vamos y colaboramos en la confección de otras guías, como puede ser la guía de Francia, la guía de Gran Bretaña, etc. Nosotros hacemos siempre una prueba de mesa y una cena. Y pernoctamos también en el hotel. Es decir, al mismo tiempo, ya que nos desplazamos, pues ya vamos a dormir a un hotel que queremos que se evalúe en la guía. Nosotros hacemos dos tipos de visita. Una visita de prospección, porque necesitamos ir a comer o a dormir a un establecimiento que nos han dicho, que hemos oído, que tenemos en nuestra base de datos, porque lo llevamos siguiendo desde hace tiempo. Entonces vamos, comemos y pagamos. Y nos vamos, hacemos nuestro informe. Y luego sería lo que ya también llamamos un poco en profundidad una prueba de mesa, donde ya vamos y pagamos y en muchas ocasiones, cuando es necesario, nos presentamos. En esta presentación lo que buscamos es conocer más informaciones del establecimiento y más en profundidad las tripas del mismo, ¿no? Es decir, que nos enseñen las cocinas, que nos enseñen la conservación de los alimentos, que nos enseñen un poco cómo funciona el establecimiento, cómo están organizados. Tener muchos más detalles con el fin de ser mucho más ecuánime a la hora de dar nuestra puntuación o nuestra valoración. ¡Opa! 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 ¡Gunón! ¿Qué tal estamos? Muy bien, fenomenal. Encantado de saludaros. ¡Sorri casco! ¡Por la estrella! Muy bien, fenomenal. Nos ha venido, pues, como que te diga yo, de maravilla, en una época que estamos en crisis. Todo eso favorece bastante que, por lo menos, se nos note, se nos vea y escriban algo más de nosotros y se hable de nosotros. Vamos a ir a un sitio que nos va a encantar, que es donde yo normalmente suelo comprar el lecho de oveja, el queso, y es un caserío que todavía lo hacen artesanales. Pues, fíjate que ya es complicado, ¿no? ¿Quedan pocos? Sí, quedan muy pocos. Pues, llevo en Vitoria 41 años. La historia fue que yo estaba estudiando de fraile y, claro, me echaron, como diciendo, ¿qué coño haces aquí? Entonces, mi madre me dio una buena opción. O sigues estudiando, o vas a la fundición, o conmigo a la cocina. Yo te por la cocina, porque diga, aquí por lo menos comeré, tendré calorcito. Bueno, Samari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hopá! ¡Hopá! Vamos para aquí adentro, a ver qué vamos a elegir. Pasa para adentro. Paso yo. No sé si me engañas o no, pero creo que no, pero quiero comprobar, a ver, quiero comprobar que lo maduráis aquí. Mira, fantástico. Oye, ¿por qué ese moho? ¿Es la fermentación? No, pues el proceso de maduración. Primero orea un poquito y luego va haciendo moho. O sea, eso es por el tiempo, ¿no? Sí. ¿Y qué tiempo tarda este queso que es fresco ahora, a que llegue a ese estado? Un mínimo de dos meses. No sé qué fotógrafo os habrá hecho el reportaje este, pero de verdad... Es bonita. Muy bonito, muy bonito. Las ovejas serán de verdad, ¿no? Las ovejas son nuestras. El perro es nuestro y mi suegro. Vale, bueno. Así que más no te puedo decir. ¿Aquí es donde haces el queso? Sí, exactamente, aquí. Fíjate tú, fíjate tú, con temperatura, con termómetros, y aquí Rosamari dándole con la espalda para arriba y para abajo hasta que se cuaje la leche. ¿Cómo no va a estar bueno? Impresigante. Qué maravilla de queso nos va a deleitar Rosamari en este momento de la mañana. Mira, 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 qué bueno. A ver. ¿Se ha roto? Oh, qué bueno. Es pronto para tomar vino, ¿eh? No, eso no digas. Ah, bien. Es rico. Pero no hay que trabajar, Rosamari. Rosamari, sabes lo de la estrella del Ikea, ¿no? Hombre, ¿cómo no voy a saber? Yo también ya lo he visto. A mí también me ha hecho ilusión. Claro, pero también la ilusión es compartida. No, 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 no cabe duda que la estrella de Ikea es con proveedores como Rosamari, como el pescatero, como el canicero, que nos traen buenos productos, compramos bien, y al final pues la gente nos reconoce. Bueno, vale. Aún, las cárnicas son. Aún. Bueno, esto era una casa ocupada, bueno, por ocupas. ¿Ah, sí? Sí, pues una casa que estaba abandonada, y al final pues hicimos una pequeña remodelación respetando la piedra y lo que son prácticamente los interiores todos, porque es una casa protegida y ahorita nos tuvimos que adaptarnos un poquito de cómo era la casa, ¿no? Como veis, este es el restaurante Ikea, con una remodelación hecha hace unos cuatro años. Estamos en un sitio frío, estamos en Euskadi, y la madera y la piedra yo pienso que son nuestras armas de fuego en cuanto a estructura, calor y demás, ¿no? Esto es una obra de arte de, claro, si no, si no, si no, si hiciste un cangrejo, pues Sabín Mariscal no dejaría su pincelada de artista, ¿no? Estas maderas, que son nobles y son auténticas, que hay ocho tipos de maderas distintos, que con el tiempo, os dais cuenta, que se van abriendo, se van abriendo porque se están curando aquí, o sea, con la calefacción, con el frío, con eso que, se van abriendo, y yo pienso que es como si sería una obra mestra, como si se tendría hecho a propósito, ¿no? Mira, aquí tengo mis hierbas favoritas para cocinar, ¿eh? Como veis que ahora no es una época muy buena, ¿eh? Porque está todo un poquito de helado con el frío que hace, y ahora voy a pasar a un comedor que a mí de verdad es el que me gusta mucho, me gusta mucho porque es un diseño que parece, bueno, vosotros lo vais a ver, parece que es como una especie de barco, ¿eh? Pues sería, como estaríamos abajo, ¿eh? Tú no tenías ni idea y confías totalmente en Mariscal y te hace esto. Y me hace esto y al final, cuando termina, y con un tiempo de pensar en por qué, cómo se había hecho esto, le dije, joder, olé, sabe, sabe, está precioso, me encanta. Bueno, vamos al tema principal, que es una ensalada de bacalao, de todas formas es un plato sencillo, de tollo, ya desmenuzado todo, y tenemos el lomo de bacalao, que ya lo tenemos previamente confitado. Un poquito de fondo, un poquito de tollo desvigado, ¿eh? ¿Ves? Mira qué bonito, ¿eh? Qué brillo tiene esto, claro. Un poquito de cebolleta, un pimiento, fíjate, fíjate qué matices tiene este plato, ¿eh? Mira la cosa más sencilla, ¿eh? Es un plato genial. Precioso. Me encanta. Una estrella significa una muy buena cocina en su categoría. Es decir, podemos encontrar un establecimiento de cinco tenedores, que es un nivel de confort y de servicio excelente, pero que tiene una estrella. Nos podemos encontrar también un restaurante familiar, pequeño, de una localidad pequeña, que tiene también una estrella, pero que tiene un cubierto. Valoramos por un lado el confort y el servicio del establecimiento, donde intentamos medir, pues desde el nivel profesional del equipo, el mobiliario, los materiales que se usan, la limpieza, por supuesto. Miramos un poquito todo, ¿no? ¿Me acuerdas? Hasta la sonoridad, si es el caso, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego miramos lo que es la cocina, son las estrellas de la buena mesa. Como te decía, una estrella es una buena cocina en su categoría, dos estrellas es que es una cocina excepcional, que merece la pena desviarse, y tres estrellas es la mejor propuesta a nivel gastronómico. Es decir, es como si vas a Toledo y no pasas a ver la catedral, ¿no? O si vas a Burgos, tres cuartos de lo mismo, ¿no? Pues esto es así, es decir, tres estrellas significa un nivel de cocina excepcional reconocido mundialmente. Pedro. Esto es menta, esto es orégano, perifollo, rúcula, y esto es albahaca. La albahaca es de puro verano, ya ves el aroma que tiene de frescor, la típica cosa que primero se te ocurre, ¿no ves? Toma, frota en tus manos y huele, ¿no? Increíble. Tiene mucha potencia. Aquí esta es la zona de las oficinas. Entonces aquí tenemos toda la parte de oficinas y de biblioteca, de cocina. Estos son libros de coleccionistas, son libros muy especiales. Tienes una guía Michelin del 34. Sí, sí, tengo una del 34 de Francia y una del 36, 38 de España-Portugal. Aquí, mira, desde los años que yo empecé hasta hoy, tanto de las francesas como de las españolas, como de la gourmet tour, o de lo mejor, de la gastronomía, o... Pedro, ¿en qué año recibes tu primera estrella? En el 78. El primer artículo que me hizo un periodista gastronómico y que me pegó un empujón muy importante fue por aquellos años también, y fue Néstor Luján, en una revista que él escribía, que era la Gaceta Ilustrada. Como no me conocía nadie, como yo acababa de empezar, pues nos pegó un empujón, nos atrajo mucha gente, mucha clientela catalana concretamente, pero también del resto de España. Este es el artículo de Néstor Luján. Fíjate, tú has salido... A ver, a ver, este es. Y esto es del año... 78. 78. Aquí, Juan Mar y yo, no parecemos ni el uno ni el otro. Este es el primer libro de oro de Aquelarre. Yo no estaba en Aquelarre. Este es del año 70, cuando se inauguró. Mírate tú, pues estamos hablando del 70, del 71, del tal... Los tres sudamericanos. Mira, con esta fecha iniciamos una nueva etapa en el recorrer de la gastronomía, con el mismo espíritu que empezó y con el mismo nombre, Aquelarre. Y firmo yo. Aquí empiezo yo. Un restaurante que tiene un nivel para catalogarlo de estrella, los productos que tomes o que te ofrezcan o que te propongan tienen que ser de calidad. En segundo lugar, los sabores. Es decir, qué sabores te proponen, cómo te proponen, cómo se construyen en el plato, cómo se presentan, la regularidad del chef, también es muy importante. Es decir, no que sea un establecimiento que tiene subidas y bajadas, sino que verdaderamente es constante. Y la relación calidad-precio. Para nosotros la relación calidad-precio es muy importante, porque no te olvides que somos una guía. Entonces queremos aconsejar el mejor establecimiento. Y verdaderamente, un cliente debe de pagar por aquello que le ponen en el plato. Ni más ni menos. Es decir, si te ponen un bistec, que pagues por un bistec. Que no te lo cobren a precio de entrecoz. También un poquito la creatividad. Es decir, qué nos propone un chef cada vez que vamos a su casa, si cambian los platos, si hay nuevas propuestas, o verdaderamente está mantenido en el tiempo. Es un poco todo lo que valoramos a la hora de dar las reyes. Hola. Oye, sí, 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 sí. Dígame, dígame. Hola, chicos, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Pues bien. Joder. Ah, voy contigo. En plena ebullición está la parte vieja. Sabéis, a la mañana está todo lleno de furgonetas y está todo repartido, que es la hora que dejan entrar. Y bueno, y a la pescadería, a ver qué nos tiene Luis hoy preparado. Hombre, Luis. Muy buenas. Buenos días. ¿Qué pasa? Hola. Tienes una matuta extraordinaria, del día, viva. Rubina de anzuelo, que está esto... Fíjate qué pescado. Mira cómo tienes. Extraordinario. Toma, toma, coge la veras. Tengo aquí el ojo. Eso no le falta ni que le mires el ojo ni nada. Es espectacular. Unos lenguados vivos del día, preciosos. Mira qué salmonetes tienes allí. Buenísimos. Mira, mira, mira. Todavía se mueve. Todavía se está ahí medio... Todavía se está moviendo. Todavía no está muerto este. No, no, ya puedes mirar. Algún sapo también tienes, preciosos, del día. Vivos, vivos. Un sapo blanco para hacer cola es buenísimo. Ten cuidado, no metas el dedo ahí, que la lías, tío. ¿Desde hace cuánto tiempo os conocéis? Pues mira, pues llevamos 8 años trabajando juntos. Y la verdad que, bueno, yo vengo de vez en cuando, pero ya tenemos una confianza de que Luis ya sabe qué producto nos gusta. Entonces a las noches se suele llamar yo y a la mañana va a pasajes y aquí nos trae siempre... Bueno, procuramos. No siempre encuentras toda esta calidad, pero bueno, te mueves y moviéndote la consigues. Cuando Daniel le da la estrella Michelin en el restaurante, ¿la sientes también un poco como tuya? Hombre, evidentemente. Yo creo que contribuimos todos, los proveedores, a esa estrella. Seguro, me va a Rodavallo. El sapo que está vivo, salmones de aquí, los del escaparate. Salmonetes vamos a poner ahí. ¿No cambió un poco el chip o la presión cuando te dieron la estrella? Hombre, el primer año fue un poco una cosa, una cosa un poco, un poco extraña, ¿no? Pensábamos, el primer año yo estaba bastante nervioso, pensaba que tenía un ojo aquí arriba, todo el rato mirándome y vigilándome a ver lo que hacía, ¿no? Yo estaba en el Cursal, estaba viendo una ponencia, me llamaron desde el restaurante y la noticia fue Dani, ¿estás sentado? Digo, ¿qué pasa? Digo, ya ha pasado algo, ya se ha quemado algo el restaurante, se ha estropeado algo y no, no, que nos han dado la estrella. Bueno, fue, no pudimos contenernos de alegría, pegamos un bote ahí y bueno, se enteró todo el mundo alrededor, ¿no? Lo que me gusta del restaurante es que está en la parte vieja pero que tampoco está en el cogollo, en el centro, centro, ¿no? Que está como un poquito separado y bueno, y esta es una zona muy romántica donde están todas las sociedades, es una zona que a mí me gusta mucho. Hablabas de que muchas veces no sabéis los inspectores cuándo van a aparecer. Qué va, qué va, qué va. Yo ya me gustaría tener esa suerte, ¿eh? De poder saber, pero bueno, al final es una cosa muy natural y en eso me parecen bastante serios, ¿no? Porque nunca te avisan de quiénes son y muy raras veces y además cuando te avisan es después de comer y después de pagar también, ¿eh? Pagan. Pagan, pagan siempre. Mira, aquí me viene a los pies. Hola. Este es un campeón. Este nos trae aquí las verduritas de la huertita que tienen, que tienen un montón de verduritas pequeñas. Mini verduras. Mini verduras. Hoy nos traen unos ajetes y unas coles de bruselas que son una maravilla. De aquí del país, vean que esto es una maravilla. Bueno, os presento a Estela, que es mi socia, que es la otra parte del restaurante. La parte visible igual, ¿no? Cuando vino la primera vez el inspector de la Michelin también, pues eso, pensamos que era un proveedor más, que venía con la carpeta para ofrecerte algo y... La primera vez vino, pero no vino a comer, vino solo a ver lo que es las instalaciones, el local... El año, las cámaras, un poquito de todo. Y nos comentó, bueno, que sepáis que a partir de ahora van a ir viniendo inspectores, pero anónimos totalmente, que no van a decir ni de dónde son ni de dónde vienen. Digo, le tengo que preguntar por qué ha venido, ¿no? Digo, pues mira, pues muchos clientes que tenéis y tal, y gente que ha pasado por el restaurante, nos ha escrito que es un restaurante que merece la pena, que por lo menos lo veáis y cómo hacen las cosas. Bueno, aquí tenemos a todo el equipo al completo, Asiel, Zahue, Toni, Luis y Maite. El superequipo, este es el Dream Team, de verdad. Y bueno, y aquí ya veis que tenemos la mascota también. Estos le han puesto a mi cara el otro día y bueno, la verdad que unas risas ya echamos aquí. Bueno, ¿qué tienes pensado hacer? Bueno, os voy a hacer, ya que ha venido arroz, pide con las verduritas y tal, vamos a preparar un plato de verduras que tenemos ahora en carta y bueno, verduritas de temporada. Pues mira, estamos preparando espárrago verde, zanahorias pequeñitas, alcachofas. Bueno, aquí tenemos unas trufas maravillosas que nos han traído ayer de alaba. Por otro lado tenemos un puré aquí que es con ajos confitados, una emulsión. ¿Y eso qué es? Este es un cristal de patata morada. Extranjeros que hay en la ciudad y tal viajan mucho con la guía. De hecho en verano, cuando mucha gente de aquí se va de vacaciones, tenemos mucho cliente internacional. Ha subido mucho en ese aspecto. Es igual un 80%, 70% en verano, un 70% de cliente internacional tenemos. ¿Y notáis que vienen con la guía? Sí, con la guía y además son gente que ha estado hoy aquí. Mañana se va donde Juan Mari, ha pasado a la Quelarre, luego al Zuberó, a donde Martín. Vamos, que van siguiendo una ruta que de ahí se salen bastante pocos. Está buenísimo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Medea? Encantada. Encantada. ¿Qué tal andamos? Bien. Feliz ese. Es el jefe de cocina, pero es el jefe de cocina antes de llegar yo a Quelarre. Es decir, ya te he contado que yo llevo 35 años, pero cuando yo llegué, él ya estaba con los anteriores, con Paco Centeno. Tú seguro que recuerdas, hablábamos con Pedro, de esa primera estrella Michelin que dieron a este restaurante. Sí, ya cogimos con mucha ilusión porque nosotros empezamos de cero prácticamente aquí. Porque antes de venir Pedro, aquí prácticamente servíamos casi menús del día. Luego empezamos a subir poco a poco y, hombre, eso que vayas poco a poco subiendo y te reconozcan encima, pues te hace muchísima ilusión. Eso es la primera. La segunda muchísimo más. Aunque luego ahí tuvimos un disgustión, que nos quitaron la segunda. ¿Os quitaron la segunda? Sí. No lo sabía. Pero tuvimos el valor de recuperar enseguida. O sea, a los 10 años o 12 años nos dieron la tercera, que eso ya... Entonces ya me pensaba jubilar, pero otra vez he cogido el gusanillo y sigo. Lo que pasa es que en ese momento lo que menos pensábamos era la tercera estrella, la verdad. Ni comentábamos ni nada, que otros años igual hemos comentado. ¿Cuál es la forma de no equivocarse? Tratamos a todo el mundo como si fuese el inspector de las guías, de la Michelin o de otra, y así no te vas a equivocar nunca. Lo que no puedes hacer es bajar la guardia en ningún momento. La cocina está dividida en partidas. ¿Qué son las partidas? Son los lugares donde se hacen cosas más concretas. Hay la partida de aperitivos, entonces es esta partida de aquí. Aquí se hacen los pescados y aquí se hacen los mariscos. Está dividido un poco. Entonces en cada puesto de trabajo cada uno tiene un poco todo. Tiene el frigorífico pequeño con las cosas más a mano, tiene los ingredientes para acompañamientos y se entrega sobre una placa caliente que tiene calor por abajo y por arriba, de forma que cuando se están poniendo los detalles de los platos no se enfría aquello que se está colocando. Entonces cada uno cuando oye cantar una comanda sabe lo que le toca hacer. Esa es la típica frase de oído. Ahora viene Asier, por ejemplo, y me está trayendo una comanda. Asier se encarga del comedor y ya lleva con nosotros unos años. Marchan dos, medio arroz con caracoles, medio con caviar, le sigue dos, medio bogavante y termina con dos medios callos tradicionales. Las estrellas se conceden a lo que es el restaurante, a lo que es el equipo, porque para preparar un plato, un plato elaborado, no solo es el chef quien finalmente le da ese toque especial o quien lo prueba, sino que detrás hay todo un equipo, desde que friega platos hasta que limpia la cocina, es decir, absolutamente todos, hay todo un proceso de elaboración muy importante y es a todo ese equipo, es a quien se le concede la estrella. Pero puede haber excepciones, supongamos que se concede una estrella a un restaurante y el chef cambia de local. ¿Qué ocurriría entonces? No, en este caso, es decir, nosotros para la edición del año siguiente iríamos a visitar ese mismo restaurante y miraríamos si verdaderamente merece la pena continuar o no. Y de la misma manera seguiríamos a este cocinero para ver si mantiene o no su estrella. Pero el cocinero no se lleva a esa estrella. No, no, el cocinero no se lleva a la estrella. Las estrellas no son ni vitalicias ni personales. Las estrellas son al establecimiento. ¿Tú recuerdas cuando te dieron la estrella? Sí, sí, sí. Estaba yo todavía en casa, hoy nos llamó a la primera hora. Y fue una sorpresa porque nosotros no, la verdad es que no íbamos a por ella. Era que nos la dieron, pues nos la dieron. Y luego, pues, muchas veces las cosas son como vienen. Porque luego me paro a pensar, yo llevo 20 años trabajando con estrella, porque en otro sitio que estuve también tenía estrella. O sea que mis últimos 20 años de trabajo, de los 22 que llevo trabajando, ha sido con Estella Michelin. Pero es una cosa normal que tampoco le damos mucha importancia. Se dice normalmente que en un restaurante de una estrella, los clientes que están alrededor son clientes de 300 kilómetros a la redonda, los de dos estrellas pueden ser de 500, y los de tres estrellas es todo el mundo. Porque generan una expectación de una cosa tan singular que todo el mundo puede venir a conocerlos. Pero eso tiene el riesgo que al ser muy comercialmente, pero no hay que mirarlo comercial, porque no, mira, comercialmente puede ser que es una cocina tan, tan, tan especial que hay gente que le suena como rara, ¿no? Pero también es su valor, es su rareza y su valor. Mira, esto por ejemplo son zamburiñas, ¿ves? Este es un marisco exquisito, es como una vieira pequeña. Y mira, igual luego pongo un aperitivo de zamburiñas hoy en el restaurante. Es que muchas veces no es el producto y te da la idea, ¿sabes? Igual te pones a pensar, pero ves el zamburiña, y yo, mira, hazte cuenta que no compro zamburiñas. Pues es una zamburiña. Un pescado extraordinario, mira aquí lubinas. Ah, no, ¿cómo lubinas? No son lubinas. Esos son muebles. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Mira, estos son muebles. Es muebles solo, ¿no? Muebles, sí. De ropa, ¿eh? Muebles de roca. De roca. Sí, sí, tiene la cabeza plana. Sí. Ya ves ahí. Estoy buscando una tienda para comprar unas cocotas de bacalao. ¿Sabes por dónde puede haber? Ahí mismo, donde Chema y Pili hemos comprado nosotros. Vale. Vale. Bueno, hasta luego, ¿eh? Ah, sí, espérate. ¿Han visto qué bueno? Bueno. Espérate, pues estas son pequeñitas, estas nos vienen muy bien. Unas cocotas de bacalao quería, estas. Sí, señor. ¿Cuántos kilos? Pues, si me puedes dar un kilito, más o menos, tampoco. ¿Cómo hay la tinta que tiene? Qué buena, sí. Lo vendemos, ¿no? Están babosas, babosas, ¿eh? Hay que echar un plato nuevo al restaurante y así una cochita, esta me va fenomenal. ¿Ah, cómo está? ¿A 17? ¿17, 80? 17. Vale. ¿Perejil lo tienes plantado? Perejil tengo, tengo. ¿Tienes plantado? Tengo plantado. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Por qué? Es la pizza, comida en forma de helado y un cucurucho. El queso por arriba, la masa de la pizza hecha con un cucurucho. Está cuadrada perfecto. No hay ningún problema. Sí, sí. ¿Está Paulo, no? Paul, he comprado unas cocochas en el mercado de la Ribera para que hagas el plato nuevo. Impresionantes. Bueno, vamos a dejarle a Fernando trabajando y vamos al banco de pruebas de Chanova. A enseñarles un par de cositas que tenemos preparadas, que estamos preparando hoy. Mirad, estamos preparando una gelatina de zanahoria. Esto es una cosa muy divertida. Nosotros no solo miramos las cosas de lujo, sino al final en las chucherías hay un mundo, ¿no? Hemos encontrado estas pajitas enormes y entonces las hemos rellenado de gelatina. Ah, la gelatina está adentro. Y entonces, con las pajitas, hemos hecho un molde. Tenemos aquí a Miquel. Hola, Miquel. Hola. Desde que tenemos a Paul aquí investigando, bueno, esto ha cambiado por completo, ¿no? La verdad que sí que nos quedaba un poquito coja la cocina, porque no teníamos ese apartado de cosas así diferentes, ¿no? Hemos descubierto un mundo en los azúcares y en los dulces. Mira, todo empezó con esto. Esto es una planta que es 20 veces más dulce que el azúcar. Ah, sí. Esto es la stevia. Nosotros la secamos. Y ahí hemos llegado a este azúcar, que es un azúcar mágico porque carameliza el momento. Y además de caramelizar el momento, hemos descubierto que cambia el punto de fusión de las grasas, ¿no? Aquí tenemos chocolate blanco. Este es el azúcar que está ya disuelto. Vamos a enfriar con el nitrógeno, porque si no la manteca se quemaría. Está súper fría, porque esto parece que está ahí tibio, pero está a 140, 150 grados. Esto lo que vamos a hacer es, primero, una capita súper fina de caramelo y que el interior se quede líquido. Le cambia el punto de fusión de la grasa. Entonces, aunque esté a temperatura ambiente, esto está líquido. Está cremoso. Mira, ahora vamos a romper uno. Ah, sí, ¿no? Vamos a preparar las cocachitas que nos ha hecho Fernando. A ver si hacemos algo bonito, original. Muy bien, hemos triturado las cocachas que trajo Fernando. Bueno, las hemos cocinado a baja temperatura en el runner durante seis minutos. Estaban perfectas. Las hemos triturado, las hemos emulsionado con su gelatina y les hemos dado forma. Tenemos un cortapastas, les hemos dado un poco de forma cococha. Hemos hecho una salsa aprovechando un poco una cocina de fusión, ¿no? Entre la cocina vasca y la cocina mexicana, en este caso. Pues hemos hecho una salsa verde con chiles. Bueno, esto, desde que le hemos dado calor, nos puse una salsita. Y entonces lo que hace es que se ablande su propia gelatina. Y mira, es que parece un cococha, de verdad. Y le haces así y le ves que es una crema. ¡Guau! Te lo metes en la boca, se abre y ya no tienes ni que masticar. Esa está rica. ¡Mmm! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Además no hay espilas, ¿eh? No, no, no. Somos buenos, somos buenos. ¿Es un chollo ser inspector de Michelin? No, no es un chollo. ¿Por qué no? No es un chollo. Pues mira, pues porque, como dice un amigo mío, peor es picar piedra, ¿no? Es decir, hay trabajos que son mucho más duros o complicados. Pero sí que es cierto que es un trabajo donde durante nueve meses al año estás viajando constantemente. Pero comiendo en los mejores restaurantes. No, no, porque la guía, lo bueno de la guía Michelin es que tienes desde el excelente restaurante de cinco tenedores y tres estrellas a tienes a la pequeña fonda o pequeño establecimiento familiar que te propone una cocina tradicional buenísima y que está en un pueblecito perdido en Pirineos. Eso es la guía. Sabemos que hay chefs que verdaderamente se han alegrado y sabemos que hay otros que, bueno, pues no llegan a entender por qué han bajado de categoría. Lo que sí nosotros estamos dispuestos es a hablar con ellos y a decirles cuándo hemos ido, cuándo hemos comido. Porque sí guardamos y archivamos todas las facturas, todos los informes con el fin de, bueno, de ser un poco justos, ¿vale? Y, bueno, también es cierto que, pues cuando no se concede una estrella que se espera, cuando se quita una estrella a un restaurante, también somos conscientes de lo que significa, ¿no? Y no, ya te digo, es decir, no es por fastidiar a nada, es únicamente porque en nuestro trabajo, en las dos, tres, cuatro, cinco, hemos llegado a ir hasta once veces a un restaurante. En las veces que hemos ido a ese restaurante, hemos considerado que no lo valía. ¡Egunon! ¡Egunon! Estáis delante del caserío Garbuno, que hoy en día es el restaurante Zubiroa, la casa más antigua de este pueblo, que es Ollarzún, y en el barrio Iturrióz. Y, bueno, esto ha sido un poco la casa donde hemos nacido, los siete hermanos, una familia muy numerosa, en el cual hemos trabajado de niños y hemos conocido lo que es la vida en el caserío. Quizás también el primer conocimiento gastronómico o como cocinero ha sido en las propias huertas del caserío. Adelante, estáis en vuestra casa. Esta es la antigua taberna que había aquí en el caserío Garbuno. Pues sí, es lo que se mantiene de cuando nosotros hemos nacido y hemos conocido esto. El bar no se ha tocado para nada, simplemente se ha retocado en decoración, pero esta era la barra antigua. Aquí es donde estaban, cuando existía el bar con el caserío también, las mesas en las cuales solían venir la gente del barrio a tomar sus vinos. A ver la televisión también, cuando pusieron la televisión por primera vez y también a comer las cazuelitas que hacía mi madre y es cuando nosotros veíamos lo que se cocinaba. En el 89 ya nos dieron la primera estrella Michelin. A los cinco años nos dieron la segunda estrella Michelin. ¿Cómo reaccionaste? Bueno, normal, la verdad es que no somos muy expresivos y tampoco lo hemos celebrado nunca, ni cuando nos dieron la primera ni cuando nos dieron la segunda. Y por supuesto, ahora, después de 17 años, durante 17 años hemos tenido dos estrellas Michelin y nos han quitado y tampoco lo hemos celebrado, por supuesto. Ya veis la forma que tienen las paredes. ¿Qué argumentos te dio la vía Michelin para quitarte esa segunda estrella? No, no, no nos ha dado porque no la hemos pedido, porque tampoco la hemos pedido cuando nos han dado ni una ni dos. Tienes otras guías como la guía Gourmetour, que nos da un 9,5, que es el máximo que te pueden dar y los tienes ahí. La guía Resol tiene tres soles y también tiene los tres soles y tal. Entonces, por eso te digo que al final no puedes entrar en ese juego, porque tampoco depende de ti, ¿no? Porque a veces dices, no sabes ni por qué. Yo, desde luego, no os pregunto, yo sigo en lo mío y... De entrada os voy a preparar un plato, una ensalada de vieiras con remolacha, ¿eh? El famoso, no sé si mar y montaña o mar y huerta, por lo menos. Y después aquí tengo una salsa que he hecho hacer un fumet con el coral de las vieiras y con limón. Hay que pensar que yo he nacido en Ollarzún, he empezado a cocinar con mi madre, ha sido parte fundamental en mi cocina. Y mi madre lo que hacía era, pues, la cocina vasca de siempre, la cocina tradicional, la cocina de las cazuelas. Aquí en este vivirón tengo un caramelo, el caramelo hecho también con el coral de las vieiras. Y lo que hacemos es, en el fondo, hacer un caramelo y ponerlo en el plato. Ahora completamos el plato con estas vieiras, que están muy pocas, hechas simplemente, prácticamente, están vuelta y vuelta, calentadas, sin más. Y aquí tenemos esta vinagreta que os he dicho que he hecho con aceite de oliva, vinagre de jerez y el jugo de la remolacha. Veinte veces que te dicen bien, si una te dicen mal, la que vas a mirar es la que te han dicho mal. Las otras, diecinueve, dices, para eso hago el trabajo, para que me digan que están bien, que están a gusto, ¿no? No solo de plato moderno me gustaría que presentáramos hoy, también me gustaría, hablando de cocina de mi madre, que siempre hemos hecho, hemos trabajado mucho el bacalao y con ella aprendí a hacer el bacalao a parrero, el bacalao al pilpil, pero nosotros hacemos ahora un bacalao quizás un poco más moderno, pero que tiene todos esos ingredientes que hemos tenido dentro de la cocina vasca. Es un plato en el cual con las esquinas del bacalao se hace una abrandada con patata y bacalao y aceite de oliva y un poquitín de ajo. Y le vamos a poner esta gelatina que os he dicho por encima. Y ese jugo y esa gelatina que suelta nos permite que hagamos esta teja. Ayer me dijeron, mira, tienes aquí perdido esta foto, ¿eh? Estaba cuando vino Robert Del Niro con su mujer a cenar, ¿eh? Y este es un actor japonés que hace televisión y habla de cocina y gastronomía en Japón, que todas las navidades, todas las navidades, desde que estuvo hace unos ocho años, me manda postales y siempre me dice ¿cuándo vienes a mi programa a la televisión de Japón? Este es el aula de cocina. Esto es un mural que me hizo Tomás Hernández. Podría haber sido yo cuando era joven, pero el bigote ya no lo tengo negro. A ver, Borja García Arguelles, que lleva con nosotros ya muchos años, más de diez, ¿no? Sí, más de diez. Y Enrique, que lleva unos pocos menos y que son los que se ocupan un poco de este departamento, ¿no? Como os he dicho, que es el departamento de la creación de los nuevos platos, de la innovación, de las pruebas. La preparación que tenemos es el aperitivo que hemos puesto esta temporada, ¿no? Es una cosa para entretener o divertir la boca, ¿no? Es una forma de darle la bienvenida al comensal que llega, de decirle estamos contentos de que lleguéis. La primera sorpresa es que van a comer una cosa de tomate, pero sin embargo el tomate, que es rojo aparentemente, cuando se tritura y se hierve despacio, se separa la parte roja del líquido y el líquido es color vino blanco, ¿no? Eso va a ser gelificado con un espesante, va a ser un gel que vamos a poner en un frasquito que hemos hecho con nuestra etiqueta, que simula uno de los gels conocidos, de jabones conocidos, pero aquí ya pone tomate y albahaca. Eso lo hacemos con tomate y albahaca. Luego, por otro lado, vamos a hacer un bizcocho. A ver el bizcocho. Es un bizcocho corriente. Lo único que, en lugar de ser dulce, pues está hecho con cebolla pochada. Entonces, lo trituramos todo, lo metemos en un sifón con dos cargas y lo metemos en un vaso de plástico que está perforado por abajo. Con cuatro agujeros. Entonces, ahora esto lo metemos en microondas y le ponemos un par de minutos. Sale un bizcocho con la forma esta del vaso, con una textura todavía tierna, pero ya ves que con un olor... A cebolla. A cebolla. A cebolla. Luego lo que hacemos es meterlo en el horno y dejarlo secar a baja temperatura para que se quede crujiente, ¿no? Como un pan duro. Y entonces lo cortamos y obtenemos esta cosita que es lo que vamos a simular ser una esponja. Entonces, ya tenemos el gel y tenemos la esponja. Estas son las sales de baño. Pero es una preparación hecha, primero, con un envoltorio que es comestible totalmente. Luego te voy a hacer probar. Que es un envoltorio hecho a base de fécula. Entonces, se llama ovulato. Y dentro hay unas sales de baño, pero en realidad es una preparación hecha a base de gambas que preparamos nosotros con gambas y quisquillas, trituraditas, tostaditas, ¿no? Y luego hay una crema de Idiazabal que, como veis, hemos simulado una etiqueta recordando a una de las marcas conocidas de cremas. Enrique, por ejemplo, ahora va a ponerla ya como la ponemos cada vez, cada momento, cuando se va a servir al cliente. Y, claro, esto tiene un impacto visual muy grande cuando la gente llega y le tienes que dar las instrucciones para cómo comerse el aperitivo, ¿no? Entonces, esta cremita la ponemos aquí. Y luego, aquí hay un frasco que simula también un colutorio muy conocido por sus colores, pero que, en realidad, ahí ponemos cóctel. Y este es el cóctel de bienvenida. Le ponemos la granada y le ponemos cava. Y esto lo tenemos frío. Y ahí tenemos el cóctel con su taponcito. ¿Y se bebe en el vasito de colutorio? Sí, claro. Y le ponemos el vasito. Y ese vasito lo ponemos así. Hay establecimientos o cocineros, por ejemplo, allí de la tierra, por ejemplo, Juan María Azac o un Martín Barasategui, pues, hombre, que nos conocen, un Pedro Subijana, un... No sé. Lo que hacemos nosotros, el equipo va rotando. Es decir, nunca un inspector que ha visitado este año Bilbao volverá al año que viene. Es decir, vamos rotando con el fin de eso, ¿no? De preservar el anonimato. Por ejemplo, en el caso de Mugarit, que está valorado como el quinto mejor restaurante por Restaurant Magazine y solamente tiene dos estrellas Michelin, ¿por qué no consigue esa tercera? Yo no conozco los criterios de Best Restaurant, de por qué evalúan de una manera o de otra. Lo que sí te puedo decir es que a Mugarit vamos y a Mugarit comemos. Y lo que te comentaba anteriormente, es decir, la decisión tiene que ser consensuada. Si no estamos completamente de acuerdo todos y cada uno de los inspectores que han ido a comer, no se concede la estrella. Entonces, para dar una estrella y una tercera estrella, y una tercera estrella significa una posición internacional de mucha importancia, o así lo creemos nosotros, es decir, para nuestra selección, para nuestra selección. Entonces, necesitamos también que se compare con otros inspectores que vienen de fuera. Si, ya te digo, si no lo consideramos, no la vamos a dar. ¿Recuerdas tu primera estrella? ¿Cómo fue? Sí, fue muy rápido. Nosotros, en el año 98 abrimos, creo que nos la dieron en ese 99, al año siguiente. A partir de ahí, te entra el chunchun de la segunda, se busca, se espera, se... Lo que uno pretende siempre es mejorar. Entonces, si uno se conforma con una estrella de Michelin o con una puntuación X en una guía, pues está muy bien, pero puede ocurrir que como el mundo es muy rápido, muy competitivo, si no es un año al siguiente o al siguiente, pues acabe perdiendo, ¿no? O bajando puntuaciones. Entonces, uno siempre tiene que aspirar a intentar hacer las cosas bien, en la mía de sus posibilidades, y tampoco sin obsesionarse, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una estrella, lo mejor es que vaya buscando la segunda. Cuando tiene dos, mejor que busque la tercera, ¿no? ¿Tú tenías en mente esa tercera o la tenían todo el mundo, menos tú? Nosotros tratamos de no pensar demasiado en ello, porque nuestro trabajo no lo puede condicionar, en este caso, la puntuación de una guía o de cualquier otra, ¿eh? Nosotros, entre todas las guías, la calificación general, todo lo que nos viene pasando, tenemos una avalancha de gente que evidentemente vienen con una gran exigencia, con unas grandes expectativas, que al final cumplirlas genera una gran presión. Hay gente que no lo puede soportar. Por ejemplo, hay el caso de Bernardo Asso, si no me equivoco, este hombre cotizaba en bolsa, llegó a cotizar en bolsa y es porque tenía muchos negocios y porque al final, cuando uno acaba haciendo negocios con terceros y el negocio que tienes en relación a terceros está asociado a tu imagen, cuando tu imagen se debilita, afecta no solamente a lo que tú haces, sino a tus compromisos con respecto a esos socios que tú tienes, ¿no? Dicen que Bernardo Asso no puede soportarlo en ese momento que se oía que iban a quitarle la tercera estrella Michelin. Le dio al hombre un ataque de responsabilidad y, bueno, si ya estaba anímicamente mal, pues el hombre se suicidó. Bueno, veis que estaba un poco todo pintándose, remodelándose, ¿no? Esta es la zona del comedor que estamos aprovechando para remozarlo, limpiarlo. Eso es lo que estáis trabajando. ¿Pruebas? Estamos haciendo ahora pruebas base. Nos habéis pillado en el momento más brillante. Os digo, volvemos a empezar esta semana. Bueno, buenos días. Queríamos hablar con todos, tener la oportunidad de explicarles un poco lo que va a ser el funcionamiento del Mugaritz este año después de tantos cambios y este periodo que va a estar cerrado de cara al público. Ya saben todos que hasta el mes de abril esto va a permanecer cerrado. No significa que no vamos a trabajar. Vamos a hacer creatividad. Cuando vamos a hacer creatividad vale todo. Hasta la idea más absurda quiero que me la apuntéis. Nos vamos a organizar porque al final tenemos que estar organizados en diferentes grupos. Javier se va a encargar del trabajo con los productos y para eso va a estar con Rafael visitando los mercados y haciendo todos los mapas por estaciones, por temporadas, por microestaciones. si cogemos una manzana mirarla como si no lo hubieseis visto en vuestra vida. Quiero que penséis que es más interesante si la piel, si el corazón de la manzana o si la pulpa de la manzana. Quiero que la probéis como si de repente hubiese aparecido en vuestra vida de la noche a la mañana. ¿De acuerdo? O sea, no deis nada por hecho. Pensad que a todos nosotros nos han implantado una forma de cocinar y una forma de entender la cocina. Pero, insisto, quiero que cojamos distancia. Juli, a ver, ¿qué te ha pasado? A ver, cuéntanos. Cuéntanos, cuéntanos. Cuéntame, ¿qué te ha pasado? Llegó a las 7 para el mercado y nos pararon en la última frontera y nos pidieron los papeles y como no soy residente en España pero no tenía el pasaporte argentino conmigo me llevo detenida a la comisadora. Bueno, ¿has podido salvar el producto o no? Nunca llegamos al mercado. Una vez nos paró a un grupo de trabajo nos paró la Guardia Civil nos vieron los cuchillos y cuando dijeron esto son armas blancas dijeron a la gente y sí, hombres son armas blancas pero es que somos cocineros y nos miraron así y dijeron yo sé que son ordenadores portátiles sí cocineros con portátiles no nos lo creemos. vamos para la zona de la pastelería vamos a hablar con Ramón y con Osvaldo y os vamos a enseñar a hacer unas nueces unas nueces comestibles ojo, con cáscara y todo que esto es lo interesante. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es hacer una parte de un plato que hicimos el año pasado lo que hace esto es tomar una imprenta de cualquier figura en este caso es una nuez lo que está haciendo Alberto aquí es rellenar estas figuras de silicona aquí la podemos ver de una mezcla de chocolates lo que Alberto hace es rellenarlos todos forrar el el perímetro quitar el exceso para que luego nos quede una nuez que esté hueca por dentro podríamos hacer el relleno de lo que queramos nosotros concretamente hemos pensado una idea asociada muy a la cultura gastronómica del país vasco que es las cidrerías vamos a hacer un helado que tenga una base de leche una crema muy rica de leche vamos a tener las nueces congeladas y las rellenaremos de una crema de armañac bueno, ha estado unos minutos en el congelador para endurecer el chocolate y ahora es cuando las podemos retirar hay que ver lo que decíamos las capas son súper finas y por dentro pues no es no es ningún castigo tener que comerse esta noche bueno, a ver chiqui tú vas a probar bueno, entonces hay que darte la vuelta y poner bueno, vamos a ponerlo así para que la cámara también lo vea pero bueno le decimos siempre primero coja usted la esponja échele el gel y métaselo en la boquita un poco más 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 así parece bueno, tú cuéntale lo que sientes no, pues se mezcla el sabor de la cebolla con el tomate y albahaca queda una mezcla muy buena muy muy buena este sobrecito claro, la gente rechaza bastante lo quieren abrir pero decimos no, no, no si es que esto no hay que abrir como si fuese la hostia ¿no? así a ver, tú cuéntale está bueno está muy bueno es un sabor amar al tener el papel de gambas camarones fritos también como la crema que es una crema de de ideazabal suavizada muy buena aquí normalmente cuando trabajamos no bebemos alcohol pero vamos a hacer una excepción vamos a hacer una excepción y entonces se toma el cóctel con la granada no te enchufes ahora no te empipes no te empipes hay que estar un poco chiflado y hay que ser un poco niño por eso tenemos a Borja porque es un juego al final cuando la gente viene a estos sitios viene buscando algo más que comer por supuesto que a partir de comer y de comer muy bien pero viene buscando un montón de aditamentos y de complementos que le hagan pasar un momento mágico un momento diferente el mayor premio que yo he recibido en la vida y lo he contado pocas veces porque me da hasta vergüenza es que nos ha pasado ya varias veces de que alguien después de terminar de comer cuando yo voy a saludar a todas las mesas y a ver que tal han comido y tal se te levante se te dé te dé un abrazo y se te ponga a llorar diciendo me has hecho pasar el mejor rato de mi vida y dices que bonito es dedicarse a una profesión que sirve para eso para al menos todos los días haber hecho felices a unos cuantos muchas veces pienso y esos que se dedican a jorobar al prójimo todos los días ya dormirán felices ya dormirán tranquilos no